¡Brooklyn! ¿Qué de nuevo en el internet, superestrella? Yo no tengo idea, porque cuando fui por mi teléfono a donde lo dejé cargando, ya no estaba. Alguien robó mi teléfono. Brooklyn, ¿quién no ha usado tu teléfono? Yo, yo lo usé para ver... La doctora Sadler publicó un nuevo... La luz de esta mañana estaba buenísima para tomarme una selfie, pero no lo he vuelto a usar desde entonces, lo juro.